No sé qué sería de mí, si algún día te pierdo No me conformaría con solo vivir con tu recuerdo Contigo los días hacen corto, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto, pasan los días y quiero verte pronto El amor nos acaba, contigo quisiera compartirlo Todo lo que soñaba, contigo quisiera vivirlo Y los gritos y miedo, tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero, besito que muero por ti Antes de que el mundo se acabe, conmigo está mejor que lo sabes Un amor de febrero, besito que muero por ti Un beso tuyo es como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Te gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días hacen corto, tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ya